En redes sociales se volvió viral el video de un jefe que está humillando a sus empleados. El hecho se dio en la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, que está ubicada en el piso 11 del World Trade Center de Ibagué. No se sabe por qué, pero en el clip se puede ver a un hombre insultando a uno de sus empleados, pidiéndole con groserías que se forme. Una de las mujeres que fue agredida verbalmente no soportó la situación y les pidió a sus compañeros que denunciaran ante las autoridades. Al parecer no es la primera vez que los empleados reciben maltratos por parte de sus jefes y algunos de ellos ya habrían denunciado los casos ante el Ministerio de Trabajo de Ibagué. Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales de Trabajo, dijo en la FMDRCN que unos inspectores del ministerio estarán realizando la visita a la empresa para conocer los hechos y tomar alguna medida al respecto. ¿Qué opina de este caso de maltrato?